Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres una mujer. Desde chica la escuela nunca te gustó, te la pasabas jugando junto con tus compañeros, y visitando lugares, en los cuales comenzaste a conocer a muchas personas. Con el paso de los años, tu familia comenzó a pasar por problemas financieros, por lo cual tuviste que ingeniártelas, para poder conseguir un poco más de dinero. Tus papás han comenzado a notar, que pareciera ser que has encontrado un buen trabajo, puesto que todas las deudas que tenían tus papás, han sido saldadas. Y tú has comenzado a comprar muchas cosas, las cuales antes no tenías. Desde buena ropa, buenos zapatos, hasta incluso un caballo. Debido a que tus papás, piensan que andas en malos pasos, te han botado de la casa. Sin embargo, ellos no saben que tú, ya contabas con otra casa, en la cual vivirías. Llega otro día de trabajo, sales de tu casa, y te aproximas a tu zona. Buenas noches. ¿Qué incluye tu servicio? Desnudo total. La relación. Trato de novios. Puedes tocar pero no lamer. Y tienes media hora. ¿Y qué precio tiene? Todo por. Tres peniques ya con hotel incluido. Si solo traigo dos, puede ser en la calle. De acuerdo, vamos. Bueno, comencemos. Sé que te va a gustar mi nueva técnica, le llamo el chupamatracas 3000. ¿Qué posiciones te gusta hacer? Esta. Enviado por Ronald Ramos. Eres un pintor de autos. Te dedicas al mundo de la pintura, así como en la restauración de la misma, en autos de gama media, baja y alta. Con el paso de los años, y con bastante esfuerzo, has logrado poner por fin tu taller de pintura, puesto que desde una edad joven, tuviste que dejar los estudios y dedicarte a trabajar, debido a la situación familiar en la que te tocó vivir. Sin embargo, con el paso de los años también has logrado crear una pequeña, pero amorosa familia. El día de hoy recibirás un auto clásico, el cual tendrá que ser pintado, sin embargo este pedido es bastante importante, puesto que el dueño del vehículo es un hombre con mucho dinero, por lo cual está dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero, solo por reparar unos pequeños detalles. Recibes una llamada, y es el dueño del auto, el cual te ha pedido si podrías ir a recoger el auto a su casa, puesto que él se encuentra algo ocupado, y a cambio de tomarte la molestia, te pagará un extra. Llegas a la casa del dueño, y procedes a tomar el vehículo, al estar conduciendo de regreso. Recuerdas que en tu taller has dejado parte del equipo de soldar encendido, lo cual puede provocar un incendio gigantesco en muy poco tiempo. Es por ello que rápidamente llamas a tu hijo, y le pides por favor que apague la máquina, antes de que ésta le prenda fuego a todo el lugar. Llegas al taller, y procedes a meter el auto. Muchas gracias hijo por apagar la máquina de soldar. Si no lo hubieras hecho eso hubiera podido provocar un incendio. ¿Por qué dejas encendida la aspiradora? ¿No ves que gasta mucha electricidad? Hijo. 2018. Tecamachalco. Incidente. Al dejar encendida aspiradora industrial en taller de pintura, termina colocándola en su oído. Emilio García. Enviado por Rubén Cachorro Flores. La ciencia. Ignorada por muchos. Aclamada por pocos. Has dedicado gran parte de tu vida a esta materia, siguiendo tu sueño de cambiar el mundo, patentando varios inventos. Los cuales serían bastante útiles en el futuro, sacrificando tu presente. Sin embargo. Nunca gustaste del reconocimiento por estos aportes, ya que nunca buscaste ser famoso, y solamente buscabas el bien para la humanidad. Antes de fallecer. Habrías estado trabajando en un proyecto inmensamente ambicioso, puesto que lograrías jugar con las cuerdas más finas del universo. Lamentablemente. Este gran proyecto no podría ser finalizado, quedando archivado en los estantes del tiempo. Con el paso de los años. Varias personas comenzarían a robar tus ideas. E incluso. Un gobierno. Tomaría parte de tus archivos incompletos, e intentaría finalizar uno de tus proyectos más codiciosos, puesto que su hegemonía estaría bajo amenaza. Este gobierno se apoderó de los planos de tus prototipos, y fascinados por la tecnología que podrían desarrollar. Llevarían a cabo una prueba. Utilizando uno de sus mejores vehículos más modernos. Contando con la ayuda de 40 tripulantes, varias fuentes de electricidad nunca antes vistas, cientos de equipos para medir el experimento, así como un gran secretismo por parte de los científicos. El capitán ha dado la orden de inicio, y el experimento ha comenzado. Las bobinas se encienden. Empiezan a recibir grandes cargas de energía. Y un gran estallido ilumina la escena. ¡Vaya! Parece que el prototipo funcionó. En verdad funcionó. Esta tecnología. Nos dará la ventaja sobre nuestros enemigos, y sobre el resto del mundo. El capitán da la orden. Y una luz vuelve a iluminar el panorama. Y de pronto se escucha un fuerte estruendo, al mismo tiempo que un rayo azul, ha salido del vehículo de pruebas. Otorgando una respuesta firme pero contundente. Un ejemplo. De que la ciencia puede ser algo maravilloso, pero siempre tendrá que pasar por muchas pruebas, ensayos y errores. Para poder perfeccionarla. 28 de octubre 1943. Estados Unidos. Incidente. El experimento Philadelphia. Enviado por Jandri Hidalgo. Eres un pescador. Te gusta recolectar pescados de distintos tipos, así como posteriormente cocinarlos. Un día al estar pescando, has caído de tu barco, sumergiéndote en el agua profunda y fría. De la cual, después de haber pasado unos minutos en esta, has sido rescatado por unos pescadores, que lograron ver tu caída. Con el paso de los meses esta experiencia, te ha dejado marcado en lo profundo de tu ser, lo que te ha orillado a acudir a la religión. Con el paso de los años, te has convertido en un devoto, así como en un predicador de la palabra. Muchos de tus compañeros de oración, han llevado la palabra a lugares alejados, así como a zonas de difícil acceso. Es por ello que al notar el compromiso de tus compañeros, has decidido que tú llevarás la palabra a un lugar mucho más inaccesible. Preparas tu bote. Tus provisiones. Y procedes a zarpar. Una vez que has llegado a la zona, en la cual predicaras la palabra, has comenzado a sentirte nervioso. Puesto que nadie nunca había traído la palabra, hasta este lugar. Pero bueno. Siempre hay una primera vez. Bajas del bote. Y procedes a acercarte a las personas. Mi nombre es John. Los quiero y Jesús los ama. Aquí tienen un poco de pescado. 21 de noviembre 2018. Golfo de Bengala. Incidente. La isla de los Sentinelas. Enviado por Alvarado Emanuel. Has sido diagnosticado con una enfermedad. Tus pronósticos no son alentadores. Así como tu esperanza de vida. No obstante. Siempre has tenido un sueño. El sueño de compartir tu talento con todo el mundo. No puedes creerlo. Mucha gente se ha sumado a tu proyecto, y continúa sumándose a un nivel inimaginable. A pesar de que tu enfermedad ha avanzado, tus sentimientos por ver la gran comunidad que has formado, te hace olvidarte de aquellos dolores. Un paquete ha llegado a tu casa. Un gran reconocimiento. Ha llegado a tu hogar. Y de esta manera, tu objetivo más ansiado. Por fin ha sido cumplido. Lo has logrado. Tu proyecto ha llegado a un nivel, incluso más allá de lo que alguna vez pudiste imaginar. Lo lograste. Oye. ¿Alguna vez has visto lo bonito que es el cielo? ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Si ahí está él. ¡Gracias a todos por el millón de suscriptores! 30 de agosto 2021. Chile. Incidente. Tony 11. Enviado Jesús Jiménez Pico. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Gracias.